Me han hablado de Boca Juniors, siguiendo también un poco con el orden del programa normal, más allá de las circunstancias, una clasificación que no pudo conseguir Boca a la Libertadores, y ahora le toca seguir luchando por este torneo local que le viene siendo, por lo menos, irregular para Boca. Sí, más que irregular te diría Sofi Malo, porque está muy lejos de River, si bien levantó en los últimos partidos con el Miró, no es bueno el torneo de Boca, como tampoco lo es el torneo de Racing, que creo yo son los tres planteles junto con River, mejores que tiene el fútbol argentino, y tendrían que, tanto Boca como Racing, estar mucho más cerca que River, y no con la diferencia de puntos que tienen. Sí, da la sensación también, Marian Sofi, que Almirón sigue probando. Sí, claro. Prueba permanentemente, que también, al fin y al cabo, y esto habla bien de Almirón, en función del rival, de golpe, evalúa, estudia el partido y arma el equipo. Sí, yo creo que está convencido que su dibujo táctico predilecto es el 4-3-3, y está viendo de qué manera lo estructura o lo arma para que quede compensado y pueda, al fin y al cabo, empezar a darle ya un poquito más de continuidad al mismo dibujo y a los mismos jugadores. Algo que no viene ocurriendo, o sea, viene cambiando permanentemente. Sí, y lo que llamó la atención Sofi, en el partido de Colombia del miércoles por Copa, es la posición de Advíncula. O sea, que parecía que le había encontrado su lugar en la delantera, que había sorprendido, que había jugado bien Advíncula en los partidos, de repente ahora retrocedió, lo volvió a mandar a la defensa. Lo sacó Weygan. Lo sacó Weygan, que venía siendo un buen tándem ahí con Advíncula. Por eso, lo que dice Fran, ¿no? Como que Almirón sigue buscando la manera de tener su once ideal en cuanto a puestos y jugadores, pero al cambiar termina perdiendo, que fue lo que le pasó en Colombia. Sí, exactamente. Bueno, Medina que le respondió jugando de cinco y se hablaba de a ver si lo va a repetir o no por las buenas soluciones que le había dado y finalmente no. Tampoco lo hizo, ¿no? Volvió al planteo habitual y a los jugadores habituales. Después, cuando puso, cuando ingresó en el partido de Libertadores Weygan, creo que ahí volvió el tándem habitual. Sin embargo, Boca no hizo un mal partido, tampoco le alcanzó para ganarlo. Yo creo que un empate hubiese sido lo más justo. Sobre todo por el buen rendimiento que mostró el equipo colombiano después del gol, después de la primera tajada de Chiquito Romero en el penal y después finalmente el 1-0. Pero bueno, yo creo que más allá de tener la clasificación ahí al alcance y la mano que finalmente no fue, Boca no está mal. Está bien en su principal torneo, que es la Copa Libertadores de América. Y después el torneo también puede funcionar para ir probando o ensayando, como decían ustedes, distintas variables que le puedan sumar para después hacer mejores partidos en Copa Libertadores, que creo que sin duda es el principal objetivo. Y ya el torneo local sabe que es muy difícil de pelear. Sí, pero uno tiene que asegurarse también presencia en la Copa del año siguiente. Esto no solo es en Argentina, pasa en todas partes del mundo. Sí, claro. Se le viene Tigre mañana, 19 horas, partido Chivo. Después con Arsenal y recién ahí sí estará jugando por Copa Libertadores después de estas dos fechas del torneo argentino. Sí, seguramente utilice un equipo alternativo, pero teniendo en cuenta que se ve que no hay Copa, Sofi, porque Boca está a 16 puntos de River. Por eso decíamos que es mucha la diferencia de puntos entre el puntero y Boca, que siempre uno cree que por plantel tiene que estar arriba. Boca, a pesar de perder con Pereira entre semana, como decías, sigue siendo igual el líder del grupo. Pereira lo alcanzó. Ahora va a jugar con Colo-Colo de local. Cuando se reanude la Copa, dentro de 15 días. Le quedan los dos de local. Claro, por eso Boca tiene grandes chances de pasar y obviamente asegurarse el primer lugar. Y lo que sería un sorteo con Boca terminando primero y River, si pasa, terminando segundo, ¿no? El morbo que sería que se cruce en octavos. Ya tuvimos mucha pimienta, querido Mariano. Terrible, terrible, Sofi. Es cierto, es cierto. Bueno, ustedes saben que cuando tomé el vuelo hace algunos días para acá me desconecté un poco porque obviamente estás arriba de la vida y tenés menos información. Pero, ¿qué pasa con Marcos Rojo? No sé si alguno tiene información ahí de mano. Sí, hay una buena noticia para el hincha de Boca. Que va a jugar en reserva la próxima semana. Ante Arsenal. Espectacular. Por lo menos 45 minutos. Sí, va a arrancar, digamos, a jugar al fútbol. Creo que le faltaba. Ayer en mi radio decía, como mínimo, y yo le agregaba. Y me imagino como máximo también. Tampoco lo vas a arriesgar en su primer partido. 45 minutitos van, ¿no? Una hora como mucho. Como mucho. Una reserva de Boca que no viene bien, a pesar de ser el último campeón. No viene bien la reserva de Mariano Errón. Pero le va a venir muy bien, obviamente, al Mirón recuperar a Marcos Rojo. No solamente por lo que es como jugador, sino por una voz de mando, por una voz de líder, como es Marcos Rojo en el plantel de Boca. El capitán, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, claramente. Yo creo que si uno busca esos referentes hoy en Boca, más allá de Paul Fernández como capitán, encuentra un figal en esa saga de defensores que está como tomando ese rol de liderazgo y de presencia y hablándole a sus compañeros. Creo que se está dando eso. Pero bueno, sumar a Marcos Rojo también en ese tándem defensivo sería fundamental, sobre todo para lo que viene. En Copa Libertadores para Boca, que no se sabe, obviamente, todavía está buscando la clasificación. ¿Langonis y Ceballos? Langonis se resintió antes del partido con Colo Colo en Chile, por eso se dilató. Se sigue recuperando. Y lo de Ceballos, lo que se viene diciendo es que tiene un dolor y no quieren que ese dolor... O sea, si hoy te dicen, che, mañana tiene que jugar, hay una final y tiene que jugar, puede jugar. Sí, claro. Ahora, tiene un dolor que no quieren que se le haga crónico. Entonces están esperando a que terminen los entrenamientos sin dolor, con continuidad, para poder ya deliberadamente mandarlo a la cancha. No tiene apuro en ese sentido hoy Boca y es lo que digo, no quiere caer en el error de forzar a un jugador que hoy sigue teniendo alguna dolencia y que esa dolencia se le puede hacer crónica. No quiere seguir el ejemplo de Gago con Matías Rojas, que lo forzó en el partido precisamente frente a Boca y hoy está pagando las consecuencias de que Racing no tiene a su mejor jugador hace un montón de partidos por apurarlo precisamente en el partido contra Boca en la bombonera. Me intriga, Sofi, Marian, cómo va a ser el mercado de pases de Boca, que tendrá que ser fuerte. Fuerte, olvídate, va a ser fuerte. Tanto Boca, River, Racing, todos van a apostar fuerte porque van a querer ganar la Copa Libertadores, por eso el mercado le da la posibilidad de incorporar y yo creo que lo van a hacer, y muy fuerte. Sí, vos me decías, Marian, el otro día que cuenta con la plata suficiente Boca, yo estaba tratando de recordar buenas ventas que tuvo en este último tiempo como para ver si es cierto que tiene esa caja potente para poder hacer refuerzos, sobre todo que marquen la diferencia, porque Boca tiene buenos jugadores. Yo creo que lo que va a buscar es refuerzos que le den ese plus que necesita el equipo en momentos importantes. Refuerzo no incorporación. No, 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 y de jerarquía, no puede cerrar. Porque el segundo semestre se viene lo más importante, que es la definición de la Copa Libertadores, que es lo que quieren, Boca, River, Racing, bueno, todos obviamente, pero apostaron grande los tres por ganar la Copa. ¿Ya llegaste? No, no llegó, no llegó. No, no llegué, no llegué. Pero esta es una parada, no sé bien qué parada. No, te falta un poquito. ¿Nos asomamos en el tren? De hecho... Ah, creo que es Leverkusen, ¿eh? Mirá. De hecho, Sofi, cuando llegues a Colonia y salgas de la estación te vas a encontrar con la iglesia característica de Colonia, muy bonita. Muy bonita, de hecho. ¿Y qué estilo es? ¿Gótico? Ese estilo gótico, de hecho, es lo único que no se tocó en la guerra. Colonia fue una ciudad prácticamente destruida toda la parte de Dusseldorf, incluso también. También. Y la guerra, por lo menos, tuvo contemplación con la iglesia. Con la iglesia. Salís de la estación y aparece la iglesia allí, que es fantástica, es muy, muy alta. Pero bueno, Sofi, ahora seguramente nos la va a mostrar. Nos la va a mostrar, obviamente. Exactamente. Bueno, así que, si quieren, seguimos con un poco más de música. Nosotros seguimos acá. Desde el tren camino a Colonia, de Dusseldorf a Colonia. Seguimos con más Urbana Play Club. Hasta las 10 de la mañana los acompañamos con un poco de color, de cultura y también de deporte.